Los dioses del Olimpo me hará abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses. ¡Bestias asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Quién se llama? ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, dioses! ¡Gracias! ¡Gracias a los dioses que volviste a por mí! No he vuelto a por ti. ¡No! Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado. Un pasado del que no escaparía jamás. ¡Ja, ja, 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 ja! No importaba cuánto vino bebiera, o cuántas mujeres visitaran su lecho. Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! ¡Atenea! Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ten fe, Kratos. Los dioses nunca olvidan aquellos que les ayudan. Dejando atrás el podrido cadáver de la Hidra, Kratos pone rumbo una vez más. Su mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. Destruye a Ares y los dioses perdonarán tu pasado. Destruye a Ares! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Para punto! ¡Vamos un día! ¡A Boy 생각이 de mí! ¡Les pague! ¡Suscríbete! ¡No prophet... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Han llegado refuerzos! ¡Ares ha traído estos besos a Atenas! ¡Sin ayuda la ciudad caerá! ¡La puerta está destruida! ¡Tendrás que encontrar otro camino! ¡No! ¡Notos intensos para que haya ir! ¡No! ¡No! ¡Espiej! ¡Otra aquí! ¡No es así! ¡ authentication deras en el comportamiento! ¡Todo el dérido! ¡No, no! Arts ha traído que Matúionen osσιatarek! ¡He Au꽁 le hizo uno de los médicos somewhere! ¡Lo consos! ¡Gracias! 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 Kratos, los dioses están satisfechos con tu progreso. Pero tus habilidades actuales no serán suficientes para derrotar a los secuaces de Ares. Te ofrezco el poder para congelar a tus enemigos allí donde estén. Pero debes ganarte este gran regalo. Medusa, la reina de las Górgolas. Kratos, tráeme su cabeza. Y te daré la habilidad de usar su poder. ¡Gracias! ¡No, no! ¡No! ¡Bajo! ¡No, no! ¡No, no lo Medusa, y el poder de la Górgona será tuyo. Medusa, y el poder de la Górgona será tuyo. Ve, en el nombre del Olimpo. Medusa, y el poder de la Górgona será tuyo. ¡Gracias! 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 No temas, Kratos. Soy el oráculo de Atenas. Y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares. Encuentra mi templo en el este y te enseñaré cómo se mata a un dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dios de la guerra, no te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Sé quién eres! ¡El fantasma de Esparta sé lo que has hecho! ¡Monstruo! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡No te acerques a mí! ¡Aléjate! 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 ¡Haléjate! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gran Zeus Kratos A medida que avanza tu viaje te haces más fuerte pero si quieres triunfar en tu misión necesitarás mi ayuda te ofrezco el poder del más grande de todos los dioses el padre del Olimpo te ofrezco el poder de Zeus toma este arma Kratos toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos lo has hecho bien Kratos que los dioses estén contigo ve en el nombre del Olimpo ¡Tú! ¡Tengo que pasar! ¡Suelta la palanca y abre el puente! ¡No! ¡No! ¡No dejaré que me cojan! ¡No pasarán! ¡Esos monstruos! ¡Me van a despedazar! ¡Cobarde! ¡Vámonos! 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 ¡Alabada sea, Tenea! ¡Azid! ¡No! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Encuéntrame! ¡Tienes que encontrarme! ¡Atenas depende de ello! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué aguanta! Gratos, ayúdame, ayúdame. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Date prisa! ¡Kratos! ¡Date prisa! ¡Suscríbete! 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 ¡Date prisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felizzo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Caer! Por favor, Kratos, ¡ayúdame! Y con ese acto, Kratos desencadenó los sucesos que le conducirían a la perdición Kratos, como predijo la propia Atenea Pero llegas tarde, quizás demasiado tarde para salvar Atenas ¿Por qué has venido a salvar Atenas, verdad? ¡No! ¡Yo! ¡No debemos detenernos! Y cuando el oráculo miró en su alma, vio una bestia y un hombre Capitán del ejército espartano en el pasado, Kratos empezó su mando con tan solo 50 soldados Pero pronto ese número ascendió a miles Sus tácticas eran crueles, pero eficaces Embriagado de poder, era temido por todos, excepto por una persona Su mujer era la única con el valor para hacer frente a su furia ¿Cuándo tendrás bastante, Kratos? ¿Cuándo acabará? Cuando la gloria de Esparta sea conocida en todo el mundo La gloria de Esparta... lo haces por ti, no por Esparta Sus deseos de conquista no conocieron límites Pero aquello que anhelaba fue la causa final de su destrucción Por todos los dioses, ¿por qué enviaría Atenea a alguien como tú? ¡Sal de mi cabeza! Elige a tus enemigos sabiamente, Kratos Tu fuerza bruta no bastará para destruir a Ares Solo hay un objeto en el mundo que puede ayudarte a derrotar a un dios La Caja de Pandora Que se encuentra más allá de las murallas de Atenas Oculta por los dioses en el desierto hacia el este Ten cuidado, Kratos Muchos han partido en busca de la Caja de Pandora Pero ninguno ha regresado Atenas Elige a tus enemigos y aboni ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Debes encontrar y destruir las dos sirenas restantes antes de poder pasar. Debes encontrar y destruir las dos sirenas restantes antes de poder pasar. ¡Suscríbete! 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 Las sirenas del desierto han sido destruidas, Kratos. Ahora se te revelará el camino. ¡Suscríbete! 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 Cronos Cronos, el último de los poderosos titanes, surgió de las arenas del desierto. A su espalda esperaba el templo de Pandora, grande y paciente, dispuesto a desafiar a todo el que se adentrase para buscar el tesoro que guardaba. Cronos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa desesperada petición de ayuda atormentaría a Kratos durante el resto de su vida. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Los dioses estén contigo, Kratos. Ve en el nombre de Olimpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu avance es impresionante, Kratos. Pero ten cuidado. Cuando subas a los niveles superiores del templo, no podrás regresar sin la caja de Pandora. Cuando Kratos ascendía por el gigantesco templo construido para guardar la caja de Pandora, se dio cuenta de que era un monumento dedicado no solo a los dioses del Olimpo, sino a la locura del mortal que lo diseñó. Había superado los niveles inferiores del templo de Pandora, pero lo que esperaba ahí arriba pondría a prueba al más grande de los carreros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Nadie estaba salvo. Ejércitos enteros cayeron ante Kratos y los soldados que le siguieron en su interminable camino de conquista. Todos en el nombre de su alma. Aquellos que ofrecían algún tipo de resistencia eran asesinados con rapidez. Han construido un templo para ofrecer sus oraciones a Atenea. Todo este pueblo supone una frente al gran Atenea. ¡Ejércitos! ¡Atenea, que mata el pueblo! ¡Atenea! ¡Atenea! por el dios de la guerra. El ejército de Kratos era despiadado, temido en todo el mundo por su crueldad. Solo les importaba la conquista en nombre de Kratos, su gran líder, que se había vuelto casi invencible. Él no temía a nada, pero había algo distinto en este templo, algo prohibido. Todos sus instintos le decían que nunca debería haber cruzado su umbral, nunca debería haber entrado. Ten cuidado, Kratos. Los peligros del templo son mayores de lo que crees. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran mortos. En ese instante, la gloria de la que había disfrutado se convirtió en horror. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, Kratos supo que no podía seguir sirviendo a su maestro. Ahora tenía otra misión. La muerte de Ares. Mataría al dios de la guerra. Ares, morirás por lo que hiciste esa noche. Mataría al dios de la guerra. 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 ¡Stopice! ¡Gracias! 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 Kratos, tu búsqueda está a punto de terminar. Eres el primer mortal que llega a la caja de Pandora, pero tu viaje continúa. Todavía hay tiempo de salvar Atenas. Debes llevar la caja de vuelta a mi ciudad y utilizarla para matar a Ares. ¡Vuelve Atenas, Kratos! ¡Vuelve y salva mi ciudad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero es demasiado tarde Ares ha tomado a Atenas No queda esperanza Ninguna Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas Vencido las mortales trampas de la caja de Pandora Y escapado del mismísimo Hades Pero aún le quedaba algo por hacer Zeus ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? ¿No? Concedes tus favores a Atenea Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina Y ahora Incluso la caja de Pandora está en mi poder ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos Has regresado incluso del inframundo ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Enviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí, al dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora fue abierta Se desató el poder de los dioses Sigue siendo un mortal Igual de débil Que el día en que me suplicaste para salvar tu vida No soy el mismo hombre que conociste ese día El monstruo que creaste ha vuelto Para matarte Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos Esta será tu última lección Ríndete Que has perdido, espantano ¡Cantan de las desiyorum Drinkados! No soy el mio ¡Cu-, el provecho te lo eres! ¡Oh, del revio! ¡Hernos del anillo que separa a la voz! ¡Me des saga dort! No, del revio! ¡Tambanas vamos siempre! ¡A la vez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No otra vez! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Ponete mi paciencia y prueba a la espalda! Recuerda, Kratos. Fui yo quien te salvó cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado, Ares. Recuerdo cómo me salvaste. Aquella noche... ...trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. La ciudad había sido salvada y volvería a prosperar. No podía decirse lo mismo de Kratos. Pues aunque buscaba reconstruir su alma con la ayuda de los dioses... ...la verdad le fue revelada. Atenea, líbrame de los recuerdos que aún me atormentan. Lo has hecho bien, Kratos. Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano, los dioses están en deuda contigo. Te prometimos que perdonaríamos tus pecados y así lo haremos. Pero nunca te prometimos que te libraríamos de tus pesadillas. No hay hombre ni dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido. Al final, consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían... ...Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras diez años de sufrimiento, diez años de interminables pesadillas... ...que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. El destino de Kratos no era el que parecía. Los dioses tenían otros planes. Levantado en el aire como una pluma, Kratos veía cómo ascendía del mar... ...y era colocado en tierra firme. No morirás hoy, Kratos. Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio... ...se quite la vida. Las tácticas de Ares eran crueles. Su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo. Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra. Sube por estas escaleras, Kratos. Te llevarán a tu recompensa definitiva. El destino de la guerra. El destino de Kratos. tus batallas están a punto de terminar Kratos tu viaje ha terminado sube estos escalones que llevan al Olimpo y disfruta de los tesoros de los dioses un saludo No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.